Manejo de Procesos Empresariales En este caso, veremos otras dos teorías que han sido relevantes en esa historia de lo que es el proceso administrativo y las teorías administrativas. Otra de las teorías administrativas que han tenido relevancia es la teoría humanista. Esa teoría en cuya cabeza o principal creador está Elton Mayo, por ahí en 1932, se enfocó, como su nombre lo dice, en las relaciones humanas. Estas relaciones humanas que para Elton Mayo tomaban gran relevancia en un proceso productivo y en un proceso organizacional. Dentro de esa teoría humanista está cómo podemos, o el proponía, cómo podemos llegar a generar humanización dentro de las organizaciones. Y esta humanización es entender que el ser humano es un ser humano individual y social, pero que tiene algunas características que sí son tratadas dentro de las organizaciones con gran interés para que la persona crezca como esa persona integral. Pues los procesos van a salir mejor, van a ser orientados a la productividad y a la mejora continua. Esto Elton Mayo lo tenía claro cuando quería enfocar toda su teoría hacia esas relaciones humanas que permitieran estar al ser humano, a cada uno de los colaboradores de la organización, en un ambiente de crecimiento, de camaradería, de donde estuvieran en una zona de confort dentro de cada uno de los procesos. Y esta humanización también permitía aumentar la productividad a través de esa integración social. Más adelante aparece el señor Abraham Maslow con su teoría del comportamiento, que va muy ligada a lo que son las teorías humanistas. Pero en el caso de la teoría del comportamiento va más orientada a lo que es la psicología organizacional. Y para esta psicología organizacional, Maslow propone una pirámide de necesidades del ser humano, que a medida que las va satisfaciendo, se siente realizado y a la vez también las organizaciones ganarán productividad, también ganarán ese confort que cada uno de los integrantes y colaboradores de los procesos pueden llegar a tener para poder dar lo mejor de sí en cada una de las actividades que realicen. Y dentro de esta pirámide de necesidades, Maslow coloca su base fundamental son las necesidades fisiológicas. Esas necesidades que tiene el ser humano de comer, de dormir, de beber, de hecho de tener relaciones sexuales, él las pone como unas necesidades básicas que es su primer paso para satisfacer, sea dentro de las organizaciones, sea como empleado o sea como ser humano, debe cumplir esas necesidades básicas. Después de esas necesidades básicas aparece en otro peldaño la necesidad de seguridad y es como puede llegar a sentirse seguro en su integridad, seguro dentro de los bienes, la seguridad que debe tener para vivir medianamente tranquilo dentro de un ambiente social. En otro escalón tenemos las necesidades sociales y esas necesidades que tiene el ser humano para relacionarse, para crear grupos sociales, para pertenecer a alguna entidad, pertenecer a alguna hermandad como persona, de llegar a tener una pareja. Y eso está en un tercer escalón dentro de las necesidades de la pirámide de Maslow. También tenemos en una cuarta la estima y es cómo las personas a través de ese crecimiento personal que buscamos a diario, cómo podemos llegar a generar una aceptación dentro de la sociedad y una aceptación sea por logro, sea por comportamiento, sea por cada una de las actuaciones que tenemos en una organización o dentro de una sociedad, cómo pueden llegar a ser recibidas para ese crecimiento personal. Y por último está la autorrealización que es dentro de la pirámide de necesidades, es la que está por encima de todo. Y esa autorrealización es cómo puedo llegar a obtener estímulos con todo lo que yo obtengo, cómo puedo llegar a superarme y cómo puedo llegar a sentirme bien dentro de un entorno social. Entonces, esta teoría hace parte de las teorías de la administración. Porque Maslow proponía que dentro de esta escala de necesidades, pues el ser humano a medida, y las organizaciones, deberían procurar que esos seres humanos que hacían parte de su organización, crecieran en torno a estas necesidades. Entonces, a medida que usted como miembro de una organización o como colaborador va generando un valor agregado a ese crecimiento personal, pues así mismo se van dando las cosas en productividad, se van dando las cosas en sentido de pertenencias y la organización. Entonces, él colocaba la psicología organizacional como un todo, entendiendo el hombre como un hombre social, pero con unas necesidades básicas que iban creciendo y iban cambiando. A medida que yo satisfago una necesidad, me voy a proponer otra y en ese sentido necesitaré crecer también como persona espiritualmente en conocimiento y es un gana-gana para la organización a medida que se van satisfaciendo. Entonces, con esto cerramos otra de las teorías principales de la administración y en próximos videos estaremos revisando otras teorías que también son importantes y profundizando en cada una de ellas. Muchas gracias. 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 Gracias.